Este viernes Un día crucial para todos ustedes en esta aventura llamada Survivor México A ver, Edwin, merecido Felicidades, está genial que te hayas ido a cenar con los jaguares Espero que no hayas de camiscares Quiero quejarse con nosotros de todo lo que sucedía en Alcoces El más importante de la temporada ¡Venga, venga! ¡Venga a la izquierda! La tribu que lo tenga en su poder se instalara directamente en la fusión ¡Venga, lo tengo! ¡En la última prueba como halcones y jaguares! ¡Venga, se llevó la piel! ¡Ahora o nunca! ¡Rápido, Edwin! Me enoja que se le ha pasado Hable y hable y hable Hable y hable haciendo ruido, ruido, ruido Todo el tiempo, todo el tiempo Y cuando tiene que hacer ruido, cuando tiene que hablar Se queda callada ¡Déjenlo todos y no están craqueando! ¡Derecho, derecho! ¿Para quién será el último triunfo antes que desaparezcan las tribunas? ¡Inchel! ¡Rete el alcofe, Inchel! ¡Inchel! ¡Régrésate! Halcones y jaguares, bienvenidos al Consejo Tribal Sino una nueva etapa en Survivor México Comento de que tomen decisiones ¡Vamos! ¡Déca uno! ¡Vamos!